En la barra, señores, 4 de septiembre en una barra, mañana, ¿dónde van a estar mañana? En el colono. El viernes en Alta Gracia. Sí. El sábado vamos a estar en el club de instituto en Córdoba. Sí. El domingo en la Sala de Array. Y que se apuren para comprar el central en Tiki Portal. Hay pocas para ir a Luna, ¿eh? Después nos digan, vamos a estar todos. Qué lindo que es. Hoy la barra suma nuevo ustedes. Apúrense. Sí, sí, sí. El viernes le vamos a buscar novio a Chechu Bonelli. Sí. Ella anda buscando un amor. ¿Puede ser el tema? Escúcheme, están todos invitados para Luna, ¿eh? En Luna estamos todos. Sí, la vamos. Estamos todos arriba del escenario. Compamos a Luna. Compamos a Luna. ¿Eh? ¿Bonelli? Ahí le llevamos un amor. Ahí le llevamos un amor. Pues no tiene nada, pobre, no consigue. No sé qué pasa. Acá, a ver si te dejas un rato con aquel. Bien, vamos, ando buscando el amor, dale. Vamos. Y nos despedimos con eso. Gracias. Ando buscando un amor, por todas partes, que me sepa querer, sin importarle, que haya sufrido en el amor, que me embarga un amargo dolor, que tengo roto el corazón. Ando buscando un amor urgentemente, que me sepa valorar. Que no me haga sufrir más Un amor Como ninguno Que me sepa querer Que me enseñe a ser fiel Que me diga cómo es el querer Que no me haga padecer Un amor Como ninguno Que se entregue al amor Que me dé su pasión Que me ame tal como soy Yo necesito un gran amor Como tú Ando buscando un amor Por todas partes Que me sepa querer Sin importarle Hoy no se puede dudar Que haya sufrido en el amor Que me valga un amargo dolor Que tengo roto el corazón Ando buscando un amor Yo estoy tirando el corazón Que no me haga sufrir más Un amor Un amor Como ninguno Que me sepa querer Que me enseñe a ser fiel Que me diga cómo es el querer Que no me haga padecer Que no me haga padecer Un amor Ando buscando un amor Ando buscando un amor profundo y bonito Si 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 Sibre